¿Por qué es tan importante la médula ósea? Porque fabrica las células madre que producen oxígeno y nutrientes para la sangre. Cuando esta falla, se pone en riesgo nuestra salud. Algunas leucemias y otras enfermedades de la sangre solo pueden curarse con el cambio de una médula por otra que sea capaz de fabricar células sanas. Lo que se conoce como trasplante. ¿Cómo encontrar un donante compatible? Solo el 25% de los enfermos cuentan con un donante entre sus familiares. El 75% restante debe recurrir a un donante voluntario. Toda persona entre 18 y 55 años que no tenga ninguna enfermedad transmisible a la sangre puede donar. La donación de médula ósea es un método seguro, sin riesgos para el donante, que permite dar vida en vida. Inscríbete como donante. Podés salvar una vida. La mía, la tuya o la de él. Tan solo con unos minutos dedicados a los demás. Tan solo con unos minutos dedicados a los demás. Tan solo con unos minutos dedicados a los demás. Tan solo con unos minutos dedicados a los demás. Gracias por ver el video.